no hay acceso entre mi mano y el objeto que le sale al encuentro a duras penas la aguja en el pajar la llave prodigiosa en la corriente la perla que deslumbra como una aparición bajo el temblor del médano surge siempre otra mano que se adelanta al juego de mi mano que se ajusta como un molde feroz a esas milagrosas condensaciones del deseo y arrebata de un golpe mi frágil pertenencia como si retirara la ganancia de una ignorada apuesta con mi dócil destino entre mi mano y el objeto a su alcance sin búsqueda y sin pena la mesa como fiera al acecho la hacía con su recóndita intención de vuelo la lámpara santificada por su aureola de papisa doméstica surgen siempre otra mesa otra lámpara otra silla envueltas en el color de otro lugar depósitos de visiones adulteradas por pérdidas y olvidos todo un desfile irreal que me impide llegar como un telón al fin de cada viaje entre mi mano y el objeto atrapado después de un improbo combate el vaso en cuyo fondo se abre la flor de las orillas imposibles el guijaro que late como un pájaro la cuchara que me suspende por los pies surgen siempre unas densas envolturas de cristal o de hielo distancias transparentes que interponen su levedad como un sueño infranqueable y rechazan mi última inmersión en el secreto corazón de las cosas entre mi mano y otra mano que se aproxima para la permanencia o el adiós no hay más que divisiones ilusorias espejismos del verbo en cada nombre destinos que sólo son fragmentos en custodia del estallido de los cielos pugnando por reintegrarse a la sustancia intercambiable y única de dios pero surgen consignas como lápidas cuerpos atrincherados en huesos solitarios hogueras y glaciares que trazan sus fronteras y me señalan mi lugar y no hay ningún acceso ninguna superficie permeable bajo el guante de estupor adherido a esta mano que se desliza ajena contra la amurallada dureza del planeta y 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